Entonces, muchachos, como les comentaba en la clase anterior, a esta, nosotros estuvimos evaluando lo que es un ensayo de aceite, un análisis de aceite, y también estuvimos viendo todo lo que era desgaste adhesivo y abrasivo. Además de eso, les indiqué algunos ejemplos de cómo se protegían los sistemas para protegerlos frente al desgaste, tanto abrasivo o desgaste adhesivo. Y una de estas acciones es la lubricación. La lubricación viene a proteger estos elementos y uno va a poder utilizar un proceso de lubricación, utilizando aceite, pero también podemos utilizar grasa. Entonces, este día de hoy, les voy a presentar, les voy a explicar, más que nada explicarles una charla que hace, que hacía en su momento móvil, asociada a la grasa. Porque nos vamos a dar cuenta que la grasa es el aceite, pero con la mezcla de dos elementos, que son los aditivos, que pueden ser varios elementos que van a ser, y los vamos a llamar como aditivos, y un espesante. Y ese espesante es como una esponja, que le da finalmente esa consistencia a lo que es la consistencia, lo que le da finalmente a la grasa. Entonces, en primer lugar, vamos a conocer de qué está compuesta la grasa, es lo que le hablaba anteriormente, cómo funciona un espesante, y qué es un espesante, qué tenemos que seleccionar, qué tenemos que fijarnos para poder seleccionar una grasa, porque van a dar cuenta que hay grasas que tienen buena resistencia a la lluvia, la salpicadura, buena resistencia a la extrema presión. Entonces, hay propiedades que tenemos que tener claro para dónde, a qué sentido le vamos a dar a nuestro uso. Entonces, ahí vamos a seleccionar las grasas. ¿Cómo vamos a poder seleccionar una grasa? ¿Qué tenemos que ver? ¿Tiene que ser bombeable esta grasa? ¿Se va a bombear en un sistema? ¿O se va a llevar, va a ir un trabajador, un mantenedor, y va a ir a engrasar un punto? Tenemos que tener claro eso, para poder dar respuesta a estos elementos. Y vamos a terminar con una serie de ensayos, que son los ensayos comunes, que se le hacen a las grasas. Y ahí pongan atención, y se los digo a ustedes igual, a los que están aquí, hay unas preguntas en el certamen que está enfocado en esto, que está enfocado en cómo poder elegir una grasa dependiendo ciertos factores que le voy a dar. La composición de una grasa, la composición de una grasa, está dada, como yo les comentaba, por un aceite base, por un espesante, y por aditivo. Entonces, la grasa es un compuesto sólido, o semisólido, y ahí vamos a ver que dependiendo qué tan sólido o qué tan fluido es la grasa, nosotros lo podemos catalogar en unos códigos que se utilizan para describir la grasa, y tienen que ver cómo es la composición. Si es más sólida, si es más fluida. Entonces, un compuesto sólido, o semisólido, producto de la dispersión de un agente pesante, este agente pesante es esta especie de esponja, que nosotros la vamos a ver, y en donde esa esponja recibe el aceite con el aditivo, entonces nosotros la vemos, así la grasa, así va a ser la grasa, y en estos momentos la grasa, si se observa, no tiene ningún problema de que se pueda ver aceite por ahí, es grasa, pero el aceite va a aparecer cuando usted le aplica una fuerza, o una compresión a esto, a esta grasa, nosotros la vamos a comprimir, y ahí cuando la comprimimos, en términos coloquiales, se le dice que la grasa va a sangrar, y cuando sangra, es donde empieza a lubricar, porque es donde sale el aceite. Se pueden agregar otros ingredientes, que les van a entregar propiedades especiales, que son estos ingredientes, como les dije yo, los aditivos, diferentes aditivos, que van a mejorar el performance de cada grasa, y obviamente que cada proveedor de grasa va a entregar diferentes especificaciones, y hay que leer muy bien esa especificación antes de comprar una grasa. Entonces, la grasa en sí, tal como les comentaba yo anteriormente, la podemos asociar, imaginarnos como una especie de esponja, en donde usted, cuando se va a bañar, usted se va a bañar, esta esponja, al apretarla, usted puede ver que va a salir la espuma del jabón, pero cuando la suelta, el agua y la espuma vuelven a esta esponja. De alguna manera, eso es lo que está pasando con el espesante, con el espesante de la grasa. El espesante de la grasa tiene esa misma particularidad, que cuando le aplico una presión, suelta el aceite, pero cuando dejo de aplicar, el aceite vuelve a este espesante, y por lo mismo, vuelve a ver esa consistencia que nosotros vemos como grasa. Y por lo mismo, yo puedo usar en algunos equipos grasa, porque yo la puedo dejar ahí, y esperar que cuando llegue la pieza, que van a estar en contacto, recién ahí se van a generar la lubricación, porque recién ahí va a aparecer el aceite. Antes va a estar ahí encapsulado. No fue una consulta. Dígame. Y usted dice que cuando se comprime la grasa, libera el aceite. ¿Por qué no usar aceite en vez de grasa? Porque si yo quiero lubricar, por ejemplo, estas dos piezas que están en el aire libre, y van a entrar en contacto de forma esporádica, y como van a entrar en contacto de forma esporádica, si yo dejo aceite, ¿qué va a pasar con ese aceite que usted dejó? Va a escurrir. Va a escurrir y va a escurrir. En cambio, si yo dejara grasa, si yo dejara grasa, esa grasa va a escurrir, pero muy lentamente. Van a pasar días y usted se da cuenta que la grasa siga y se ha movido, sí, pero poco. Entonces, eso es lo importante, porque cuando vuelve esta pieza, va a volver a entrar en contacto, en ese periodo que está en contacto, la grasa va a soltar el aceite y va a lubricar. Pero una vez que se suelte, ese espesante, o esa esponja, va a volver a traer el aceite con él. Decir, a ver, no se vaya, no baje, no baje, quédese acá conmigo. Entonces, este aceite que nosotros habíamos dicho que estaba en dos hacia abajo, no, no va a pasar eso con el aceite, con la grasa. Se va a quedar con ello. Por eso usamos en algunos elementos que necesito lubricar, grasa en vez de aceite. Y ojo, que también por otras condiciones, por condiciones de bombeabilidad, por condiciones de que al tener una grasa, en vez de aceite, la grasa, como es más consistente, puede empujar de mejor manera partículas que quieren entrar al sistema. ¿Se recuerda estos inyectores de grasa que nosotros vimos hace un tiempo atrás? Estos inyectores de grasa iban directamente a los pasadores. Yo les decía, mire, la grasa va desde adentro hacia afuera. Y como es una grasa, se va por toda el alrededor de este pasador. Si fuese aceite, probablemente se iría abajo. Se iría abajo, en la parte inferior del pasador, y estaría lubricando la parte de abajo, pero no toda su extensión. Por ende, tenemos que saber en qué momento debemos usar aceite, en qué momento debemos usar grasa, y eso van a decirnos las condiciones de uso, finalmente. Para su respuesta, a la pregunta que me había realizado, hay que ver bien el contexto en donde estamos utilizando esta lubricación. Y ahí vamos a poder tomar buenas decisiones de qué usar, y qué tipo de grasa usar, o qué tipo de aceite usar, que sea otro trabajo que también hay que estar desarrollando. Entonces, esta esponja, que yo les he hablado anteriormente, o esta especie de espesante, tiene una matriz tridimensional que es muy porosa. Si nosotros hiciéramos una revisión de ella, veríamos filamentos, pero muchísimos filamentos, con muchas cavidades estos filamentos, y ahí es donde el aceite entra, y se mantiene, se mantiene dentro de estas cavidades. Las partículas del espesante se adhieren entre ellas debido a la fuerza de atracción química o física que van a tener. Los poros se encuentran llenos de aceite. Esos poros, y al interior, porque uno puede ver solamente este poro, pero al interior está lleno de estas cavidades. Hay cavernas de esto, y esas cavernas las llenamos con el aceite. Entonces, esos poros, esas cavidades que se encuentran dentro de la esponja, dentro de este espesante, está lleno de aceite. El aceite drena del espesante, ahí se ve que todo esto que está acá, que estoy rayando con rojo, todo esto, es cuando ya el aceite drenó del espesante, de esta esponja. ¿Y por qué drena? Por efectos de calor, del movimiento, de las fuerzas mecánicas que le decía yo, esta compresión, y otras fuerzas. Entonces, si va a aumentar el calor, bueno, ahí actúa la grasa. Si disminuye el calor, la grasa vuelve a recuperar el aceite, y se mantiene consistente. ¿Ah? Entonces, por lo mismo, usamos grasa en muchos, en muchos elementos. ¿Ah? Tiene que ver también con las velocidades, muchachos. Si vamos a usar un, una grasa, eh, un rodamiento que va a girar a más de 3.000 RPM, eh, ni piensen en usar grasa, tiene que ser aceite, ¿Ah? Porque ahí la grasa sería una restricción al movimiento de este, de esta bolita del rodamiento. ¿Ah? Sí, me imagino que reconoce usted un rodamiento, ¿Ah? Un rodamiento está ahí, ¿Ah? Y, y al interior está llena de olita, ¿Ah? Puede ser bolas, pueden ser agujas, pueden ser una especie de barrilitos, ¿Ah? Eso último me quedó horrible. Ahí, ¿Ah? No sé, algunos, algunos rodamientos, ¿Ah? Tienen su bolas con jaula, ¿Ah? Para mantenerse de desplazamiento, algunas están todas muy juntitas, ¿Ah? Entonces, cuando gira, ¿Ah? Puede estar girando la pista exterior, ¿Ah? Y esta es la que queda estática, esta estática, y la de afuera mueve, y la de afuera se mueve, si yo incorporara grasa acá adentro, ¿Ah? Y si esto fuese, no sé, va a haber un, un rodamiento de un, de esto, de estas ruedas que usan para abrir los portones, ¿Ah? La velocidad con que se abren esos portones son lentos, ¿Ah? No son tan rápidos, ¿Ah? Entonces, ahí yo podría usar grasa, pero si vamos a usar, ¿Ah? Para un, un, un equipo, para un motor, que gira a muchas velocidades, usen aceite. Hay, hay condiciones, ¿Ah? Que las vamos a ver para saber cuándo usar una o cuándo usar otra, ¿Ah? Entonces, cuando nosotros le aplicamos el, el calor, ¿Ah? el calor, o una fuerza, ¿Ah? La, el aceite, entonces, va a sangrar, o, o va a drenar, ¿Ah? Del espesante, de esta esponja, y ahí tenemos, el efecto de, el aceite, va a estar hacia afuera, va a salir, ya va a poder lubricar, pero, cuando, dejo de aplicar la fuerza, o dejo de aplicar el, calor, ¿Ah? La grasa, el aceite, ¿Ah? El aceite, va a volver, a su espesante, va a volver a esta especie de esponja, ¿Ah? Entonces, como dice acá, cuando desaparecen estas fuerzas, o calor, el aceite, se reabsorbe, en el espesante, y vuelvo a tener mi grasa, ¿Ah? Entonces, probablemente usted, cuando, detenga al equipo, y quiera ver la, el aceite, no va a ver el aceite, va a ver solamente grasa, ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya detuvo el equipo, se, se acabó esa fuerza, se acabó ese calor, entonces, ahora tengo, eh, solamente, el espesante. Ahora, si usted toma, un poco de grasa, y empieza, a frotarlo, se va a dar cuenta que, va a aparecer, un líquido, ¿Ah? Porque ahí lo va a hacer usted, sangrar. ¿Ah? Entonces, la consistencia, la consistencia de una grasa, como les dije anteriormente, depende, ¿Ah? De, ¿Qué cantidad, de espesante voy a tener? ¿Ah? El espesante, ¿Ah? El espesante, muchachos, me va a dar a mí la consistencia, y tal como dice acá, la grasa, tiene, ¿Ah? Una serie, de composición, como habíamos hablado, tiene un aceite base, que ese aceite base, puede ser, aceite mineral, aceite natural, como los vegetales, los animales, ¿Ah? Pueden ser aceite sintético, ¿Ah? También puede haber una combinación de ellos, ¿Ah? Y el espesante, el que le da la consistencia, la que le da la consistencia, a la grasa, ¿Ah? Ojo, que no le da la viscosidad, a la grasa, le da la consistencia, ¿Ah? La viscosidad, se la da el aceite, siempre, el aceite base, el que nos va a entregar a nosotros, la viscosidad, ¿Ah? Y por lo mismo, ese aceite, es el más importante, de lo que, los constituyentes de una grasa, el espesante, ¿Qué hace? Otorga una estructura física, en la casa, en la casa de este aceite, ¿Ah? Y, y podemos tener, tipo jabón, no jabón, ahí vamos a ver una serie de, de tipos, ¿Ya? De, de componentes, para, con lo que hacen los, los espesantes, ¿Ah? Ojo, que algunos espesantes, son incompatibles, con otros espesantes, en, en los tipos, aditivos, yo voy a querer juntar, dos grasas, porque no sé, pues llegó otro proveedor, y le compré al otro proveedor, la grasa, la voy a juntar con la que tenía, y no se van a juntar, porque son incompatibles, ¿Ah? Porque el espesante, son diferentes, ¿Ah? Usted puede mezclar esta con esta grasa, esta con O, esta con, con esta otra tampoco, ¿Ah? Esta, es compatible, pero no es recomendada, ¿Ah? Eh, aditivos, todo lo extra, ¿Ah? Todo lo extra, ¿Ah? que son los aditivos, van a ser elementos, que van a ayudar, al, a mejorar, ¿Ah? el performance, de nuestro, nuestra grasa, ¿Ah? Eh, tal como le indiqué, algunos aditivos van a ser, para entregarles propiedades, de extrema presión, sobre todo, en, en la minería, que tenemos que usar, eh, grasa, con aditivos, de extrema presión, contra la oxidación, contra la corrosión, contra el desgaste, ¿Ah? ¿Ah? Eh, y, algunos componentes sólidos, también ayudan al desempeño, y pueden incluir, bisulfuro de molibdeno, grafito, polímero, carbonato de calcio, que se recuerda, el otro día, que les mostraba, ¿Ah? Este, este, análisis de aceite, aparecía calcio ahí, en una, eh, análisis que teníamos que mantener, constante, de, los aditivos, del aceite, ¿Ah? Normalmente, los aceites o grasas que tengan, eh, y que se llamen que son de extrema presión, usted va a ver, ¿Ah? que tiene calcio. Entonces, ¿qué porcentaje? Porque, este, eh, ya sabemos cómo, cómo, cómo está constituido, o la composición, de una grasa. Sabemos que tiene un aceite, un espesante, aditivo, pero ¿en qué porcentaje? ¿Ah? Entonces, eh, del ochenta, del ochenta, al noventa y cinco por ciento, o sea, todo esto azul, este es el aceite. ¿Ah? Este es el aceite. El aceite base. es el que le da las propiedades, finalmente, a esta grasa. ¿Ah? Por otro lado, ¿Ah? De, recuerde, de ochenta a noventa y cinco. Por otro lado, está el espesante. ¿Ah? El espesante, que sería este rojito. ¿Ah? Que sería esta esponja que hablaba anteriormente. Y ese está entre el dos y un veinte por ciento. ¿Ah? Ahí varía. ¿Ah? Si le doy más porcentaje de espesante, ¿Ah? Voy a tener una grasa ¿Ah? Más, eh, más sólida. ¿Ah? Más sólida. Si tiene menor porcentaje, por ejemplo, un dos por ciento de espesante, voy a tener una grasa más fluida, ¿Ah? No va a ser como un aceite que se me cae y se ve, pero sí se cae y se va a desparramar, ¿Ah? Lentamente, no como que si fuese aceite solo, ¿Ah? Pero sí se va a desparramar. Pero hay otros tipos de grasa que si se le cae, queda así como cayó, ¿Ah? Como una masa de, de greda, ¿Ah? Y también nosotros vamos a integrar aditivos de cero porque puedo vender ¿Ah? Usted se puede comprar, ¿Ah? O si usted trabaja en una empresa de, de, de grasa, usted va a poder vender también en grasa sin aditivo. No se la van a comprar probablemente, porque va a ser de muy mala calidad, pero existe obviamente esa opción. Para algunas cosas más, o sea, para algunas tareas más sencillas que no requieren de tanto, de tanta especialización, se podría utilizar una grasa, ¿Ah? Más que nada para lubricar una pieza y hacerla pasar por un, por un, para hacerlo calzar con otro, ¿Ah? Más de, de entregar una especie de, de, de ayuda, ¿Ah? Para lubricar dos piezas que voy a encajar, ¿Ah? Pero para el proceso de lubricación propiamente tal, no se recomienda que no tenga aditivo. Entonces, el aceite base, tal como habíamos hablado anteriormente, ¿Ah? Eh, está entre el ochenta y el noventa y cinco por ciento de la grasa, ¿No? El, el aceite, el aceite base es el encargado de lubricar la grasa propiamente tal, no es la que lubrica, el expresante menos, el expresante no va a lubricar el aceite y el, y los aditivos tampoco van a lubricar, ¿Ah? Los aditivos ayudan al aceite, ayudan a esta pieza, pero la misión de lubricar, ¿Ah? Eh, se debe al aceite base y por lo mismo para que actúe este aceite base, ¿Ah? Tiene que generarse este sangrado, este sangrado de la grasa, ¿Ah? Y al sangrar va a aparecer el aceite, ¿Ah? Una grasa no será mejor que su aceite base, ¿Ah? El expresante aporta poco o nada de lubricación, ¿Ah? Los aceites bases tienen un rango de viscosidad, ¿Ah? De diez a mil quinientos centiastow, ¿Ah? Centiastow, una unidad de viscosidad, ¿Ah? A cuarenta grados celsius. Recuerde que a ustedes siempre le van a entregar la información a cuarenta grados celsius o a cien grados celsius o a ambas, ¿Ah? Hay fichas de aceite que te van a entregar ambas indicaciones, ¿Ah? Los aceites bases tienen un rango de viscosidad, ¿Ah? De diez a ciento cincuenta podemos tener aceites minerales, sintéticos, naturales, como les comenté, ¿Ah? Tanto aceites vegetales como animales, exóticos, que también se utilizan las siliconas, ¿Ah? Y y ahí también a la pregunta que creo que fue de Ismael delante o don José no lo recuerdo bien, ¿Cuál elegir? ¿Cuál mineral, cuál aceite base? ¿Ah? Uno va a tener que enfrentar el tema de los costos y otro el tema de dónde voy a utilizar la grasa, ¿Ah? Eh porque si voy a utilizar esta grasa para alimentos donde va a estar sometido mi enrodamiento o mi elemento que estoy engrasando, ¿Ah? va a estar en contacto, va a estar cercano a alimentos, ¿Ah? Yo voy a tener que usar aceites naturales, no puedo usar aceites minerales ni sintéticos, ¿Ah? Por todas las complicaciones que nos traería al proceso propiamente tal. Entonces, ahí hay una hay una opción de que en esos casos tiene que ser natural, ¿Ah? Entonces, como habíamos comentado, ¿Ah? El aceite base, el aceite base, eh, es realmente el que va a lubricar, ¿Ya? Por lo mismo, me interesa, me interesa la viscosidad del aceite base, ¿Ah? Yo necesito conocer la viscosidad del aceite base, ¿Ah? Ese aceite, esa viscosidad que te decían entre diez, ¿Ah? A mil quinientos, eh, disculpe, sentiesto, ¿Ah? Que, ojo, que hay, que hay, que esto yo también lo puedo transformar en otras unidades, dependiendo eh, lo que me entregue el proveedor, ¿Ah? Yo le hablaba de la otra unidad del, del segundo saber universal, ¿Ah? Que ahí tomamos el tiempo, ¿Ah? Eh, primero, ¿Ah? Eh, unidades, de utilizarse para medir la viscosidad. La viscosidad es el factor más importante para prevenir el desgaste. Si yo utilizo una viscosidad que no corresponde a esta, a esta presión que se van a generar en estas dos placas que van a entrar en contacto y no hice el cálculo correcto de esa viscosidad, ¿Ah? Eh, vamos a tener un problema de que se van a juntar estas placas y por más que eh, inyectemos, inyectemos y sigamos inyectando aceite, va a ser tan baja la viscosidad de ese aceite que nos va a permitir que pueda separar estas dos placas. Entonces, la viscosidad es un factor muy importante para prevenir esto. La viscosidad también nos va a permitir obtener los máximos beneficios y seleccionar la grasa más adecuada basando en condiciones de velocidad, carga, temperatura y otro factor ambiental. ¿Ah? Entonces, a la pregunta que me hicieron Ismael, creo, iniciando la clase, ¿Ah? si yo si yo voy a utilizar y voy a tener que seleccionar un una grasa, voy a preguntar cómo está compuesto ese ese aceite base. ¿Por qué? Porque primero tengo que decir a ver, ¿Dónde lo voy a utilizar? Si las velocidades de mi equipo son altas, ¿No? Las bajas, las cargas son bajas, ¿Ah? O sea, no hay mucho esfuerzo, no hay mucho eh, peso para levantar y lo vamos a utilizar a una baja temperatura, se recomienda una viscosidad baja, ¿Ah? Que no me genere ¿Ah? Tanta eh, restricción, ¿Ah? Que no sea una traba, ahí está el ejemplo de los rodamientos que les comentaba adelante, ¿Ya? Si nosotros utilizamos acá al interior grasa o aceite, ¿Ya? Muy viscoso, ¿Ah? Ese giro a altas velocidades, ¿Ah? La grasa lo único que va a ser ahí y debido a que elegimos una grasa de alta viscosidad va a ser detener y va a ser una oposición a ese giro y eso no lo deseamos, ¿Ah? Nosotros deseamos que nuestro rodamiento siga girando a velocidades altas, entonces ahí voy a tener que usar una viscosidad baja, Para los que se le haga difícil de entender e imaginarse el tema de la viscosidad, piense en en una pasta diente, ¿Ya? Y en y en una mermelada, ¿Ah? Y ambas las tira a la pared, ¿Ya? la mermelada es viscosa, pero no tanto como la pasta de diente, ¿Ah? La pasta de diente es más viscosa, por ende, si empieza a ver cuál de las dos, ya la misma cantidad de 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 pasta de diente y la misma cantidad de mermelada y empieza a ver cuál va a llegar primero al piso, ¿Ah? La que tenga menor viscosidad va a llegar antes al piso, la que tenga mayor viscosidad, ¿Ah? va a demorarse más. Entonces, cuando utilicemos una viscosidad alta, va a ser para velocidades bajas, para altas cargas, ¿Ah? Y debido por y debido a esas altas cargas, probablemente vamos a generar altas temperaturas, ¿Ah? Digo que estamos haciendo un trabajo más pesado, la fricción, ¿Ah? Que va a ser menos en movimiento, pero va a ser más en fuerza, ¿Ah? Se van a generar altas temperaturas. Y ahí yo voy a desear que mi aceite, ¿Ah? Base de la grasa, o si es que voy a usar aceite, ¿Ah? Voy a tener que usar un aceite de alta viscosidad. Ojo, muchachos, que, que en el, que, que un equipo, cuando uno compra un equipo, te dice qué tipo de grasa usar, ¿Ah? Y te dice también, no te dice la marca, sino que te da una especificación de, de los grados, el quince doble, el cuarenta doble quince, ¿Ah? En el veinte doble B treinta, que está asociado a, al trabajo que vamos a hacer en, en invierno y verano, y cada uno de ellos te dice, mira, estas son las condiciones de, de temperatura, ¿Ah? Que, si su equipo está, use esta grasa, y si las condiciones de temperatura de su equipo son estas, prefiera este, este tipo de aceite, ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos, ¿Ah? Que, la, la propia grasa, ¿Ah? Eh, tiene una, una codificación, ¿Ah? La grasa, tiene una codificación, ¿Ah? Pero, el aceite base, también, ¿Ah? Entonces, como habíamos indicado, el aceite base, ¿Ah? Lo que nos importa, de ese aceite base, es su viscosidad, ¿Ah? Y de ahí, podemos hablar, de la viscosidad, según la ISO, ¿Ah? Teniendo, ISO menores a cien, ¿Ah? Y teniendo ISO, sobre mil, o sea, ISO 1500, no sobre 1500, pero sí, ah, es para altas, eh, cargas, ¿Ah? Para altas cargas. Cuando tengo una, una aceite base, con una ISO, de cien, eh, es usado para altas velocidades, sobre las, tres mil, seiscientos RPM, ¿Ah? Sobre los, tres mil, seiscientos RPM, para bajas cargas, eso sí, y tiene un buen desempeño, para bajas temperaturas, ¿Ah? en su, en su equipo minero, sí va a tener, sí va a tener, eh, equipos que van a tener, que tener una alta velocidad, y bajas cargas, ¿Ah? Pero si nos llevamos a, a la inmensidad de esto, uno dice, ah, ya, van a hacer todo ISO, en mil quinientos, porque son bajas velocidades, pero de mucha carga, pero hay, eh, componentes internos, de estos grandes equipos, que necesitamos que se muevan a estas velocidades, cajas, redu, eh, reductores de velocidad, ¿Ah? eh, motor reductores, amplificadores, todos esos elementos, ¿Ah? eh, probablemente vamos a necesitar, eh, una velocidad, un, 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 para la ISO 150 y 220, velocidades moderadas, hasta tres mil, 600 RPM, eh, un buen soporte ya para carga, eh, un poquito mayor, ¿No? eh, la ISO 460, ¿No? soporta mayores, carga obviamente que la anterior, y, y es un tema también importante, ¿Ah? dice, a menudo, con una buena resistencia al agua, ¿Por qué? Porque, muchas veces, tal como le había comentado en este ejemplo que me había hecho la pregunta uno de sus compañeros, ¿Por qué usar grasa y otras veces aceite? Eh, es que si yo voy a usar, eh, aceite, en una parte donde llueva, y yo tengo que lubricar una pieza que está externa a mi equipo, que está en la interperie, ¿Ah? donde le llega el sol, llega la lluvia, ¿Ah? La lluvia me podría generar que me va a limpiar la pieza, ¿Ah? Y después yo voy a tener una pieza sin lubricación, sin grasa, sin aceite, y yo no deseo eso. Entonces, lo que voy a decir yo, que la grasa se mantenga ahí, y, y por lo mismo, voy a tener que seleccionar una grasa, ¿Ya? que tenga, que tenga esos aditivos que lo hagan resistente, ¿Ah? Resistente a la, eh, al agua, ¿Ya? A la lluvia, ¿Ah? Y se hacen ensayos a eso, ¿Ah? Entonces ahí el, el proveedor te dice, mira, se hicieron estos ensayos con estos, con estos dos productos que son de nuestra marca, ¿Ah? Pero también tomamos otro, otro de la competencia, y mira el comportamiento de mi grasa, espectacular, ¿Ah? Mire la competencia, o sea, quédese con nuestra marca, ¿Ah? Así se van a vender, ¿Ah? Los diferentes, eh, proveedores, porque recuerde que, lo que estamos usando, en, en la minería asociada a la grasa, al aceite, son, son muchos, miles, ¿Ah? Miles de litros, anuales, ¿Ah? O gramos, dependiendo de aceite, ¿Ah? Litros, y gramos de grasa, al año. Entonces, los proveedores andan ahí, ¿Ah? Mostrando sus productos, innovando sus productos, y ya para una ISO, de 1500, son para velocidades bajas, más bajo de, o hasta 100 RPM, y, y como le indiqué, eh, excelente soporte de carga, ¿Ah? Tiene elemento aditivo, de extrema presión, ¿Ah? Pero recuerde, que esta es, una guía general, para la viscosidad, del aceite base, ¿Ah? Del aceite base, no de la grasa, porque la grasa tiene, otra, nomenclatura, ¿Ah? Como le había comentado, delante, el espesante, eh, son, esta, esta especie, de, de esponja, ¿Ah? Con, con, con porosidades, ¿Ah? En donde, en este espacio, ¿Ah? Poroso, ¿Ah? En todo este espacio, que usted, observa, por acá, por ahí, estoy eligiendo, un color que no me raya, ahí, ahí, en su espacio, ¿Ah? se llena con aceite, ¿Ah? Entonces, es una red tridimensional, porque una esponja, ¿Ah? Llena de fibra, y en esa fibra, y en esos poros, ¿Ah? Se va llenando, entonces, con su aceite base, ¿Ah? Y sin aire, no quiero aire en esto, ¿Ah? No, ¿Por qué no quiere aire? Porque una burbuja de aire, va a ser que cuando yo, engrase, ¿Ah? Dos superficies, aquí vamos a dejar, la grasa, ¿Ah? Y, quedó una burbujita, ¿Ah? De aire, cuando se junten estas dos piezas, debido a la fuerza, aquí, se va a encontrar, con una burbuja, y esa burbuja, va a tratar, usted la va a empezar a apretar, se va a empezar a aplanar, esta burbuja, y va a desplazar, toda la grasa, y va a hacer que se entren en contacto, estas dos piezas, y eso usted no lo desea, ¿Ah? Por ende, esta red tridimensional de fibra, no permite el aire, ¿Ah? No permite aire, solamente aceite, ¿Ah? Uniformemente disperso, al otro, tengo una gran área superficial, si nosotros, tomársemos, ¿Ah? Cada una de estas fibras, y la abriéramos, y la extendiéramos, y sumáramos todo, ¿Ah? En un puñado de grasa, tendríamos varios metros cuadrados, ¿Ah? De esta, de esta red, ¿Ah? Es levemente soluble, ¿Ah? En el aceite, ¿Ah? ¿Qué más propiedades tenemos, con la grasa, y con el espesante de la grasa, ¿Ah? Es la consistencia, lo que le hablaba yo, de una grasa, sólida, y lo que hablaba yo, de una grasa, eh, fluida, o semifluida, ¿Ah? Una grasa, con ISO 100, una grasa ISO 100, como, las características, que vimos anteriormente, ¿Se recuerda? Ahí está, la ISO 100, la primera, ¿Ah? Y tengo, ISO 460, ahí nosotros podemos ver, la consistencia de esta grasa, pero ojo, las grasas, más que con ISO, ¿Ah? Normalmente usted, las va a notar, y las va, a, a ver, en los diferentes catálogos, con este grado, ¿Ah? Con el grado, N, L, G, I, muy utilizado, ¿Ah? En el grado, N, L, E, G, I, que lo vamos a ver, inmediato, eh, el aceite base, y los aditivos, tienen un efecto menor, sobre la consistencia de la grasa, lo que yo le hablaba anteriormente, el espesante, es el que le da la consistencia, si yo tengo un alto porcentaje, de espesante, se recuerda que el espesante podría ser de un 2%, a un 20%, ¿Ah? Si yo voy a utilizar una grasa, y mi espesante tiene el máximo, voy a tener una grasa, ¿Ah? Más sólida, ¿Ah? Eh, he mostrado a la izquierda una grasa con mayor cantidad de espesante, ahí está la respuesta, que la grasa del lado derecho, ¿Ah? Y eso, ojo, que se diferencia, a pesar de la diferencia de la viscosidad del aceite, ¿Ah? Yo acá, puedo tener un aceite, menos viscoso, que acá, pero recuerde, cuando yo saco el aceite, son diferentes sus viscosidades, pero con consistencia, y otra, otro cuento, aquí nos pueden mezclar dos cosas, ¿Ah? Uno es la, viscosidad, que me entrega, el aceite, esta es la viscosidad del aceite, mira, una ISO, 100, ¿Ah? Uno podría pensar, ay, va a ser solamente fluido, ¿No? Porque también, yo puedo trabajar, con esta, eh, elemento, para ser más sólido, más fluido, pero, asociándolo al espesante, ahora, si a mí me piden, eh, profe, necesitamos un aceite, una grasa, que tenga, una baja viscosidad, y sea semifluida, bueno, preparo, y genero menos espesante, pero, el aceite, va a ser, un aceite, que tenga, una viscosidad, que me están solicitando, y aquí está la consistencia, la consistencia, del espesante, ¿Ah? Y acá, desde el grado 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, tengo el 0, 0, y el 0, 0, 0, esto último, debido a la tecnología, han podido desarrollar, eh, grasa, eh, cada vez más fluida. Es probable que en algún momento, se pueda generar otro 0, pero ya, eh, estos grados, me indica, que un grado 6, ¿Ah? Es más dura, ¿Ah? Es más dura, que un grado 1, ¿Ah? Si yo le pregunto, ¿Qué grasa es más, es más dura, o más consistente, el grado 6 y un grado 1, el grado 6 es más dura. ¿Y por qué se da eso? Porque tiene un contenido de espesante alto, ¿Ah? Y tiene un contenido de aceite más bajo. Podríamos decir que, aquí tiene un 20% de espesante, y acá, un 2% de espesante, ¿No? Esos son los grados N, L, G, y eso le va a ayudar para decir, ah, esta grasa, que estoy comprando demasiado, eso tengo que sacarla con espátula, para dejarla, imagínese que usted quisiera, y hace una mala selección, usted, está encargado de, seleccionar la grasa, del sistema, de, en grasa automático, de su empresa, de su equipo, ¿Ah? Y usted le compra a un proveedor, ¿Ah? Una grasa, grado 6. Esa grasa, va a ser imposible, bombearla, ¿Ah? porque va a ser muy dura, ¿Ah? Y ahí se va a quedar, como con 50, galones, ¿Ah? de, o estos tarros, de 20, de 20 litros, ¿Ah? Con, con aceite, que no le va a servir, porque no lo va a poder inyectar, en este sistema de bombeo, por ejemplo, en los inyectores de grasa, que vimos en clases anteriores, ¿Ah? Tiene que ser una grasa más fluida, tiene que ser bombeable, ¿Ah? La tecnología de la grasa, obviamente, y del espesante, ha ido en aumento, han generado, eh, tanto, espesante, ¿Ah? Asociado a los jabones, jabones simples, mezcla, y complejo, ¿Ah? Y por otro lado, también tenemos, la arcilla, la poliurea, que son no, no jabones, ¿Ah? utilizado, utilizado para esto, espesante, en un gran porcentaje, están, eh, tienen el componente del litio, ¿Ah? Aquí está, acá bajito, y te dice que el litio, se lleva el 53% de la demanda, de la industria, ¿Ah? para desarrollar, eh, grasa, ¿Ah? Y, y mire, el segundo, es el complejo del litio, ¿Ah? y así usted puede ver el calcio, que lo había hablado anteriormente, ¿Ah? para generar también, eh, tanto, el espesante, pero también usado como aditivo, ¿Ah? La selección de grasa, ¿Ah? Podemos seleccionar la grasa también, desde el punto de vista de considerar, Ya, el espesante, las propiedades de la grasa, ¿Ah? afectadas por el espesante, podemos ver el punto de goteo, ¿Ah? Eh, estos complejos de litio, la arcilla, tienen altos puntos de goteo, ¿Ah? La estabilidad, el corte, ¿Ah? para que puedan resistir de buena manera, ¿Ah? Eh, esta, esta fricción que se van a dar entre, entre dos, dos superficies, que van a generarle, ¿Ah? esfuerzos de corte, a su, a su, a su grasa, a su, a su aceite, ¿Ah? Yo les dije la vez pasada que, lo, lo aceite cuando van a lubricar, y tengo una, una superficie quieta, y la otra se está moviendo, se generan esfuerzos de corte, ¿Ah? Por lo mismo, generan una cierta resistencia, y por lo mismo se generan temperaturas, ¿Ah? Pues lo mismo tenemos que enfriar, el aceite, ¿Ah? Entonces una estabilidad al corte, eh, hace que puedan, que podamos seleccionar, estos jabones de litio, porque nos entregan excelente resistencia, y estabilidades mecánicas, ¿Ah? Ahora, si nosotros queremos, darle mayor resistencia, al agua, porque va a estar sometido ahí, al intemperie, como habíamos hablado anteriormente, eh, el calcio, los litios, ¿Ah? presentan una buena resistencia al agua, y el otro, que les dije, ¿Ah? Recién, le hablaba de la bombeabilidad, que si usted elegía, por ejemplo, una consistencia, de grado, en el eje I, de seis, estaría errado, porque si lo va a usar, para bombearlo, ¿Ah? Eh, tiene que ser una consistencia, más fluida, y, un espesante, que, que tiene un buen performance, para la bombeabilidad, son los jabones, y complejos de litio, ¿Ah? Eh, factores de la aplicación, que van a afectar la selección, también, del espesante, la frecuencia de relubricación, ¿Ah? Por ejemplo, el poliurea, excelente, para llenado, de borrida, ¿Ah? Y, ojo, la compatibilidad, ¿Ah? No todos, estos espesantes, son compatibles entre ellos, y aquí tenemos, un listado de compatibilidades, ¿Ah? Por ejemplo, no puedo juntar, un espesante de calcio, con uno de bario, ¿Ah? Aquí tengo el calcio, aquí tengo el bario, está en la zona roja, ¿Ah? Está en la zona roja, ¿Ah? Eh, el litio, no lo puedo juntar, con un complejo de aluminio, ¿Ah? Son incompatibles, y tendrían un problema, entonces, ojo, si usted va a cambiar de proveedor, tiene que ver bien, ¿Ah? Este análisis, asociado al, al aceite, al, al espesante de la grasa, ¿Ah? Y por último, tenemos los aditivos, ¿Ah? Los aditivos, que constituyen entre el 0, el 15% de la grasa, y se utilizan para mejorar, el desempeño de la lubricación, y ahí tenemos aditivos, de extrema presión, desgaste, herrumbre, corrosión, oxidación, alguien me puede decir, profe, la corrosión, y la oxidación, no son lo mismo, ojo, cuando hablamos de, aditivos, y hablamos de la, de aditivos, de oxidación, estamos hablando, que este aditivo, cuida, el estado del, aceite, ¿Ah? Y, los aditivos, de corrosión, ¿Ah? Cuidan, la, la superficie, que nosotros, deseamos, proteger, ¿Ah? Entonces, si usted va a comprar, o sea, usted tiene la misión, de seleccionar un aceite, para proteger, ¿Ah? de, de la oxidación, tres piezas, que son carísimas, y dice, ah, ya, como voy a protegerlo, contra la oxidación, voy a comprar, aceite, que tengan, harto aditivo, de la, frente a la oxidación, ahí hay que tener cuidado, porque la oxidación, el aditivo, asociado a la oxidación, es para, proteger el aceite, porque el aceite, también se oxida, si yo mantengo, un aceite abierto, no sellado, o un aceite, por mucho tiempo, ¿No? se puede, eh, dañar, se va a oxidar, al oxidar, se cambia, toda su estructura, química, ¿Ah? Por ende, cambia su viscosidad, cambia su estructura física, por ende, cambian, muchos elementos, se puede poner, se va a poner más ácido, ¿Ah? En donde lo vaya a utilizar, ese aceite, y te puede empezar a comer, ¿Ah? goma, algún sello, es, es terrible, entonces hay que, analizar bastante bien, ¿Qué va a utilizar? ¿No? Aditivos solubles, ¿Ah? Y EP, recuerde, extrema presión, ¿Ah? Extrema presión, muy utilizado, en la industria minera, los diferentes tipos, de aditivos, como les dije, por aquí tengo, el antioxidante, retarda la descomposición, oxidativa, ¿Ah? Descomponen, perióxidos, y terminan las reacciones, con radicales libres, entonces, este, este tipo de aditivo, ¿Ah? a comparación con los de corrosión y arrumbre, por ejemplo, estos previenen la corrosión y la arrumbre, de las partes metálicas, en contacto con la grasa, ¿Ah? Modificación de viscosidad, aumenta la viscosidad del aceite, muchas veces, para no cambiar todo el aceite, de todo el aceite, de toda la grasa, se le dan aditivos, para ir modificando la viscosidad, ¿Ah? Agregamos tanto como porcentaje, ¿Ah? Y vamos tomando la muestra, para ver si ahí, varió la viscosidad, yo necesito mantener la viscosidad, en ciertos rangos, ¿Ah? Ahí están los aditivos antidesgaste, y los agentes EP, extrema presión, reducir fricción, y el desgaste, prevenir la deformación y la fatica, Y así hay un sinnúmero, ¿Ah? De diferentes tipos de aditivos, y obviamente, hay que poner mucha atención, en cuál es su función, ¿Ah? Entonces, como estoy a final, ¿Ah? La 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 grasa en sí, ¿Ah? Tiene una serie de 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 cualidades, ¿Ah? Características, que nos van a ayudar a tomar una buena decisión, ¿Ah? Pero, pero tengo que saber, ¿A dónde lo llevo? ¿Dónde lo voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a utilizar? Para tomar esa buena decisión, porque, ojo, que los proveedores te van a entregar toda la herramienta, toda la información requerida, pero tú vas a ser el que va a tener que tomar la decisión de cuál usar, ¿Ah? Eh, y, recordemos, como propiedades, asociado a la consistencia, a los aditivos, ¿Ah? Si hay que bombearlo, si es que tiene alguna compatibilidad, lo es pesante, ¿Ah? estabilidad mecánica, si hay que proteger algo contra la corrosión, si vamos a trabajar a elevadas temperaturas, si va a ser resistente al agua, por eso tengo que ponerlo en la balanza, y, y seleccionar, el mejor, hay más, hay más, ojo, aquí hay una, hay algunos elementos de, de, eh, factores que me van a ayudar a tomar la decisión, pero no están todos, ¿Ah? Se debe considerar varios factores, tipo de pesante, ¿Ah? porque así, voy a saber si va a ser compatible o no, tipo de aceite base, ¿Ah? Si voy a usarlo en, este, este, elemento, lo voy a utilizar, donde, va a entrar en contacto con alimento, ojo, no puedo utilizar, eh, aceites, ya, minerales, tienen que ser, aceite, base, ¿Ah? eh, naturales, ¿Ah? Tengo que considerar el factor de la, la viscosidad del aceite, la consistencia de la grasa, Y otras, propiedades que siempre tengo que, eh, dar el tal, ¿Ah? Eh, otros factores, ¿Ah? los diferentes factores asociados a los parámetros de operación, ¿Ah? Eh, donde lo voy a aplicar, la temperatura de operación, las velocidades, recuerda, hablábamos de que, si vamos a utilizar una grasa, eh, para un equipo que va a girar a mucha RPM, o a baja RPM, factores ambientales, si, en, en su, en su planta, en una planta donde precipita mucho, o hay mucha, hay mucho polvo, hay mucha contaminación, ¿Ah? el método de, de aplicación, no va a ser lo mismo que yo seleccione una grasa, más sólida, y piensen que lo voy a usar para un sistema, eh, de lubricación automática centralizado, ¿Ah? Eso va a ser incompatible, ¿Ah? En cambio, en cambio, eh, una lubricación manual, ¿Ah? Una lubricación manual, puedo usar entonces, en ese caso, una grasa un poquito, más consistente, Tampoco le puedo pasar una grasa, a, a, a un, a un trabajador, quizás muy fluida, porque podría tener, eh, X problemas, si usted le dice que va a tener que ir a, a esparcir con su mano, ¿Ah? Eh, la grasa, o sea, con un guante y todos los temas, eso hago hincapié, ¿Ah? Propiedades, claves de la grasa, la viscosidad, del fluido, ¿Ah? Eh, cuando hablamos del fluido, hablamos del aceite base, ojo, tipo de pesante, consistencia de la grasa, recuerde, del grado 6, al grado 0, 0, 0, 3, 0, ¿Ah? Si vamos a desempeñarnos en una, en un sector de alta presión, asistente al agua, la corrosión, oxidación, bombe, habilidad, ¿Ah? etcétera. Esos son factores que tenemos que siempre tener en mente cuando vamos a seleccionar una grasa. ¿Ah? La viscosidad del aceite base depende del componente, si lo vamos a utilizar en un engranaje, en un rodamiento y sus velocidades, ¿Ah? Depende de la velocidad, temperatura, carga, restricciones de bombeo, ¿Ah? El tipo de aceite, mineral o sintético, y también va a ir dependiendo del rango de temperatura de operación. El tipo de pesante, ¿Ah? Litio, ¿Ah? Complejo de litio, o el que fuese, depende de la máxima temperatura, requerimientos de oxidación, intervalos de luke, compatibilidad de grasa, importante en la compatibilidad de grasa, ¿Ah? Eh, los grados de consistencia, ¿Ah? Va, va a depender en la velocidad del engranaje, del rodamiento, ¿Ah? Protección a los agentes antidesgaste P, extrema presión, ¿Ah? Eh, grasas para motor eléctrico, que usualmente no tienen EP, debido a su alta RPM, ¿Ah? Contactos deslizantes altamente cargados, requieren, eh, grafito o moli, ¿Ah? Muy utilizado el moli también para las tareas que hacen para apretar pernos, se utiliza mucho el moli, ¿Ah? Que es un, es un lubricante, ¿Ah? Que está acompañado de, de agente de extrema, de extrema presión, antidesgaste de extrema presión, tengo resistencia al agua y a la corrosión, las grasas no deben ser lavadas en la presencia de agua, las grasas deben prevenir la corrosión, la bombeabilidad, ¿Ah? Entonces son, todos son elementos que tengo que tener claro, a la, al momento de seleccionar, una grasa, ¿Ah? La bombeabilidad se ve afectada por la temperatura, obviamente, si baja la temperatura, me va a ser más difícil bombear, si la grasa está con más temperatura, ¿Ah? Está con una temperatura, treinta, cuarenta grados Celsius, ¿Ah? Se me va a ser más fácil, pero también tengo que tener cuidado de que no puedo aumentar mucho la temperatura de mi grasa, porque el aceite, se va a ver afectado cuando aumentamos la temperatura, ¿Ah? También se degrada, acá tenemos la protección de antidesgaste y extrema presión es crítica para aplicaciones de trabajo pesado, ahí hay algunos ejemplos, ¿Ah? Y algunos factores que contribuyen a mejorar la capacidad de carga, la viscosidad del aceite, mayor es mejor, en este caso, cuando estoy hablando de altas cargas, ¿Ah? Aditivo antidesgaste, AW o de extrema presión, hay ensayos, que se le hace a la grasa, y uno los pide, y es más, cuando te entregan la ficha, que lo vamos a ver en algún momento, en unas tres semanas más, fichas de grasa o fichas de aceite, te dicen los resultados de los ensayos, por ejemplo, del desgaste de cuatro bolas, de la carga Tinkem, ¿Ah? Que son diferentes ensayos, ¿Ah? Asociados a la extrema presión, pero también tenemos ensayos asociados a la corrosión, ¿Ah? A la corrosión, a la bombeabilidad, también yo puedo hacer ensayos, y puedo pedir los ensayos que le hicieron a esa grasa, para la bombeabilidad, y así poder seleccionar una grasa sobre otra, ¿Ah? La viscosidad del aceite base y tipo, aceite con alta viscosidad, son difíciles de bombear a baja temperatura, ya les conté lo que era una alta viscosidad, esa pasta de dientes que yo le había puesto acá, ¿Ah? Va a tener una alta viscosidad, y obviamente me va a costar más, ¿Ah? Bombearla, de un punto a otro, ¿Ah? Los aceites sintéticos fluyen mejor que los minerales, ojo ahí, ¿Ah? y a temperatura ambiente, por cada 10 grados Celsius, disculpe, 10 grados Fahrenheit, de disminución de la temperatura, la viscosidad se dobla, ¿Ah? Aumenta la viscosidad, por ende, a menor temperatura, esto me está diciendo que si baja la temperatura, aumenta la viscosidad, son inversamente proporcionales, ¿Ah? Disminuye, disminuye la temperatura, disminuye la temperatura, aumenta la viscosidad, ¿Ah? Y también tenemos ensayos comunes para esto. Hay diferentes ensayos, ¿Ah? Y todos están con alguna, asociados a un estándar, a la STM, a la ISO, a la DIN, ¿Ah? Y acá ustedes pueden apreciar los más comunes, los más comunes, los ensayos más comunes, que, por ejemplo, tenemos los ensayos para medir la, el grado de penetración, que tiene una grasa, y ese ensayo, de penetración, ¿Ah? Me va a servir para saber si mi grasa es consistente, o no consistente, es dura, o semi, dura, o semifluida, ¿Ah? También vamos a tener, eh, ensayos para ver la consistencia, después de que mi grasa haya pasado por un proceso de, de alta, de alta temperatura, ¿Ah? cómo es la estabilidad mecánica, cuando mi grasa pasa a un ensayo en donde lo voy a generar, voy a dejarlo dentro de una cavidad, donde va a haber un cilindro metálico que va a girar, cómo ese giro y ese golpeteo a la grasa le va a afectar la estabilidad después de un tiempo, también se entrega, este es uno de los ensayos, ¿Ah? más sencillo, es el ensayo de consistencia, que me permite medir el grado, ¿Ah? de, el grado N, L, G, ¿Se recuerda que lo vimos delante? Entonces nos vimos toda esta parte, ¿Eh? Se lo había mostrado anteriormente esta parte, pero esta parte no estaba, y aquí es donde nosotros calculamos, ¿Ah? ¿Cuánto se va a, cuánto va a penetrar, ¿Ah? ¿Cuánto milímetro va a penetrar? Espérenme. Ya, ahora sí, en un astrónomo. Eh, acá nosotros medimos la capacidad de penetración de este conito, ¿Ah? Este cono que está acá, que tiene un peso, ¿Ya? Que está, eh, todo regulado, ¿Ah? Está normado, ¿Ah? Y, se suelta. Entonces, después de un tiempo, se mide cuánto fue su penetración. Obviamente, si mi consistencia es dura, va a pasar esto, ¿Ah? Va a pasar que, no va a haber penetración, que una, una, una grasa dura, ¿Ah? Y si mi grasa es blanda, los milímetros que va a bajar, va a ser mucho mayor, ¿Ah? Acá tenemos un ensayo de la estabilidad al rodado, ¿Ah? En donde, en el, la grasa, ¿No? En primer lugar, se, se, se pesa, ¿Ah? Se hace el ensayo de penetración a esta grasa, se deja, en este elemento, este, el cilindro hueco, ¿Ah? Se deja este cilindro macizo al interior, se tapa, y se hace girar, ¿Ah? Se hace girar, ¿Ah? Eh, con este rodillo macizo al interior, que este rodillo pesa 5 kilógramos, y se va rotando, a 165 RPM, y se deja por dos horas, ¿Ah? Se deja por dos horas, ¿Ah? Luego, saco toda la grasa, y vuelvo a hacer el ensayo, ¿Ah? De penetración, para ver, ¿Qué, eh, cómo fue el comportamiento, cómo resistió, cómo sigue su estabilidad mecánica, después de un proceso, de este, este golpeteo constante, ¿Ah? De, de su sistema, ¿Ah? Entonces, la foto ilustra un ablandamiento mecánico, extremo, para la grasa del lado izquierdo, ya se, se aguó, no se aguó, significa que ya no tiene esa consistencia, quedó líquido, ¿Ah? Y en menor grado, para el de la derecha, ¿Ah? Son dos grasas de diferentes marcas, le hago el ensayo, y ahora saco esa grasa, y vuelvo a poner el conito, y, al principio, cuando le hice a los dos, ambos me decían que tenían un grado cinco, ahora que le hice este ensayo, el de la izquierda quedó en un grado cero cero, y en la de la derecha quedó en un grado tres, ya no, no bajó tanto, en cambio el otro, ¿Ah? Tiene malísima estabilidad al rodado, y, y es finalmente lo que yo quiero usarlo muchas veces, esta grasa, ¿Ah? Enrodamiento, etcétera. Muchachos, debido a que ya se acercó la, la hora de término, ¿Ah? y ya me he dado cuenta que están ingresando algunos estudiantes del otro paralelo, ¿Ah? Eh, dejamos hasta acá la clase de hoy, nos queda solamente revisar algunos otros ensayos, ¿Ah? que son bastante didácticos, ¿Ah? Bastante importantes, esta PPT todavía no la he subido, hoy día, o, sí hoy día yo creo que la subo, ¿Ah? Eh, para que la estudien, ¿Ah? Y si se da cuenta, son ensayos fáciles de, de realizar, y, y la empresa proveedora de, de esto, de esta grasa, lo hacen constantemente, ¿Ah? Se le exige, ¿Ah? Y, y lo entregan, y entregan esa.